Sorpresas divertidas ¿De qué estaréis hablando vosotras dos? Ay, 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 a saber ¡Mami, mami! Uy, bueno, bueno, pero qué emoción, tranquila ¿Sabéis qué? Tengo una nueva mochila pañalera para vosotras dos ¡Guau! Sí, sí, es muy bonita, tiene unicornios, hace color de rosa ¡Guau! Darwin, ¿pero qué haces aquí? Vengo en modo investigador Está bien, ¿y qué quieres investigar, Darwin? Que quiero saber mucho más sobre los bebés humanos Ah, está bien, entonces acompáñame que te enseñaré cómo prepararles una pañalera ¡Ay, estupendo! Ah, no, creo que ninguno de los dos se entera de que no somos humanas ¡Somos bebóns! Mira, Darwin, esto es una mochila pañalera, un bolso cambiador para bebés Es muy bonita y divertida con todo este estampado de unicornios Y con todos sus bolsillos secretos ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Puedo entrar por aquí? Y salir por aquí ¡Espera, Darwin, no te muevas! Voy a tomarte una foto ¿He salido bien? Sí, Darwin, ha salido muy gracioso La voy a subir en mi cuenta de Instagram Por cierto, superfan, si todavía no me sigues Corre a ver mi cuenta para ver fotos y vídeos súper divertidos Y ahora deja de jugar en la mochila ¡Hámster travieso! Hay que prepararla para las niñas ¡Ups! ¡Es cierto! Oh, papaya, seguro que todo esto tiene una explicación Pues claro que sí, hámster curioso Todo esto son cosas imprescindibles para llevar con un bebé ¿Me estás diciendo que una cosita tan pequeña necesita tantas cosas? Sí, Darwin, y muchas más Solo que en este caso estamos preparando la pañalera para las dos bebés Pero, ¿entonces cómo? Darwin, shh Estate atento y verás cómo funciona todo Presta más atención y no me cortes tanto ¡Ups! ¡Ok! En la pañalera de mis bebés Reborn no puede faltar todo lo básico para el aseo Toallitas húmedas Un peine Es importante que sea muy suave Jabón neutro Una esponjita Una toalla Y pañales de recambio Fíjate que uno es más pequeñito que el otro ¿Sabes para quién son cada uno? Yo sí sé Uno es para Anouk y el otro para mí No, Darwin Acertaste con el de Anouk Pero el otro es para Lindea Ay, casi me olvidaba Algo muy importante es llevarte siempre una bolsita impermeable Por si ocurre algún accidente ¿Cómo? ¿Accidentes? ¿Accidentes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Pero qué clase de accidente te estás imaginando tú? No sé Un cochecito contra otro cochecito Un columpio Un biberón en la cabeza Cosas de terribles Pero yo estoy hablando de fugas del pañal O de mancharse con la comida Nada más serio ¡Qué alivio! Vamos, ayúdame a poner todo esto en la mochila Mira, Darwin Los pañales los voy a meter en este bolsillo Los tendré más a mano por si los necesito Y una pregunta Dime, Darwin ¿Qué vas a hacer con los pañales sucios Si no encuentras ninguna papelera? Ah, buena pregunta Pues los voy a dejar en esta parte trasera de la mochila Que tiene el compartimento por donde tú sacabas la cabecita ¿He sacado la cabecita por un váter? Ah, no era exactamente esto, Darwin Es solo un bolsillo que está impermeabilizado Tiene una cremallera Y aquí se guardan los pañales sucios Luego la tierras Y al menos así puedes esperarte a encontrar una basura No, no, Nuria Que te estás olvidando algo Aquí hay unos botes Claro, es que no he olvidado nada, Darwin Todavía no hemos terminado de llenar la mochila Ahora hay que meter la comida en la bolsa Linda y Anu todavía son muy bebés Y por eso toman el biberón Llevo uno para cada una Y una botellita de agua Pepe, pero ¿qué clase de comida es esta? No hay zanahorias No hay zumo de uva ¿Qué comen los bebés? Es que ellas todavía toman leche, Darwin Mira, voy a enseñártelo Dentro de cada biberón está todo listo para prepararles la leche Llevo en este bote la leche en polvo Con la medida exacta que necesitan La añado en el biberón Añado agua Cierro el biberón Mezclo Y listo ¡Oh, gualá! Esto es magia humana ¿Me llenas este de tomo de uva, por favor? No, Darwin Este voy a meterlo en la mochila Y este también Mira, Darwin Esta parte de dentro Es perfecta para guardar los biberones Y en esta que me sobra Voy a añadir un biberón de agua Este es el de Anuquis Que bebe muchísimo ¿Más que lindea? Sí, le encanta el agua, Anuquis El agua la pondré en un lateral Papá, ya con esto ya tendrán de todo, ¿verdad? Las bebés Pues no todavía, Darwin Una pañalera de bebés siempre necesita ropa de recambio Ropita para lindea Y un babero Otro para Nuc Y ropita para Nuc Mira que bien Con esto hemos terminado de preparar la pañalera Mira que bien nos ha quedado Darwin 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 Que creo que te olvidas de llevarles unas mantitas para para el frío Ahí va Aquí estás Tienes toda la razón Debo añadir unas mantitas a la pañalera Ajá Que ya conozco mucho más sobre los bebés humanos Soy yo y todo un experto Ya no creo que eres un buen experto Chicos, si os ha gustado como hemos preparado esta pañalera entre Darwin y yo Pinchad el dedito arriba y suscribiros para no perderos los nuevos vídeos Os quiero muchísimo Adiós, adiós Y en este vídeo mando saluditos a Amy Samara A Dayana Yoselin Rodríguez A Diana Saucedo A Vanessa Loaiza A Yasmin que es de Argentina A Ana María A Onikiti A Tania Magalí A Graciela Quinteros Y por último a María Sequeira Y a ti te mando millones de besitos Adiós, adiós